¡Hola a todos! Hoy voy a prepararos unos tomates asados al ajo. Los ingredientes que necesitamos son un par de tomates que tienen que ser rojos, pero tienen que estar bien duritos, 40 gramos de mantequilla o lo que viene siendo 3 cucharadas, una cucharadita de ralladura de naranja, un ajo, sal y pimienta negra. Lo primero que vamos a hacer es encender al horno para irlo precarrentando a 200 grados y a continuación el ajo lo hemos machacado hasta conseguir que quede muy machacadito, hecho casi puré. Sobre esto le voy a añadir la cucharadita de ralladura de naranja y la mantequilla. Y lo vamos a mezclar todo bien, que se junte bien toda la mantequilla con el aroma de la naranja y el ajo. Los tomates los hemos partido por la mitad y los hemos puesto en una fuente que podamos meter al horno. Y le vamos a poner un poquito de sal, a cada una de las mitades, y un poquito de pimienta recién molida. Y ahora sobre cada una de las mitades, les vamos a poner un poquito de mantequilla. Y esto lo vamos a hacer con todas las mitades. Y ahora lo único que nos queda por hacer es meterlos al horno a 200 grados durante 15-20 minutos, dependiendo del grosor del tomate. Ya tenemos listos nuestros tomates asados. Como veis, una receta muy rápida y sencilla de hacer, pero con un sabor que estoy segura que os va a sorprender. Ya me contaréis en vuestros comentarios. Abajo en la descripción os voy a dejar un enlace a mi blog, donde podréis ver todos los ingredientes y consultar todas mis recetas. Y no olvidéis de darle al like. ¡Hasta pronto!